¿Sabías que durante la filmación de la película El Exorcista Muchos actores resultaron heridos El set se incendió Y un sacerdote fue llevado para bendecir el lugar de la filmación varias veces ¿Qué tal amigos? Quiero darles la bienvenida al onceavo video de octubre de terror para mi canal La Barba ASMR El día de hoy nos encontramos en un juego llamado Xenowark Que está bastante interesante Ya que en este juego nos toca enfrentarnos a diferentes monstruos Y el modo de juego es muy bonito De arriba a la derecha está el mapa Vamos a inspeccionar un poquito el lugar Les quiero recordar que Oye ese fui yo Les quiero recordar que este juego es completamente gratuito Está disponible para Si lo presiono una vez cambio de arma Les decía que está disponible Para Android y para iPhone Vamos Ahí está el primero Acá hay otro Venga Una laptop Oye Eso me hace daño Acá estos si les disparo también van a explotar Oh Esto también me hace daño Vale Voy a ver primero de este lado que hay Acá hay más monstruos Perfecto Por ahí un negro desbloqueado Ahí viene otro Vamos Perfecto Ese no deja que se acercara A ver aquí que hay Help Ayuda Bueno aquí al parecer no hubo nada Es de donde vengo Es que quería ver que hay aquí Como que tardo mucho en abrir esa Esa puerta Ah no es de donde vengo No es otra verdad Esta es otra entrada No al parecer aquí todavía no No me puedo salir A ver entonces será por aquí si no me equivoco ¿Aquí qué hay? ¿Está abierto? Acá hay otro Ah si me puede ir alejando y disparando Eso no lo sabía Tengo poca vida Programa de la misión Encuentra y elimina a la abominación Porque con esta vida Me va a ser un poco difícil No sé si hay pósimas o algo así No me pueden curar No O esto también explota No puedo tomarme esas bebidas Bueno ya tengo muy poca vida Vamos a ver si Si puedo completar la misión Acá vino uno Como volteo la pantalla Ah ya Ahí está Depreciando la camarita Que está aquí Ahí hay otro Lo bueno que tengo balas infinitas Y no Aquí hay otro Esos hacen mucho daño Acá hay otros dos Venga ya Ahí está el más malo Vamos Perfecto Lo que quiero es vida Porque ya tengo muy poca vida Me falta Como pueden ver En la parte de arriba Tengo tres Tres Como de esos signos De radiación Radioactivo Tengo que completar Los tres yo creo Set up, reduce Salaries, mutant things Profit Vale Me parece que es de este lado Si no me equivoco Por aquí no puedo Por aquí si puedo Acá hay otro Ahí está Aquí está el baño Por aquí hay otros dos Eso es Help Otra vez Ayuda Necesito curarme con algo Acá hay otro Muere Bueno Al menos Ya sé moverme bien A ver Por donde es Llega Hasta el ascensor Ah perfecto Ah perfecto Ya Ya termina Entonces es hacia acá Hacia donde está la flechita Yo creo Hacia acá Acá Perfecto Bien Hemos completado Esta misión Esta misión Vamos a continuar Obtuvimos las tres Eh Rueditas De De esa cosa De radiación Vale Dice Dice Programa de la misión Localiza la oficina De seguridad Y activa el ascensor De salida Vale Pues Vamos hacia la flechita Y vamos a ver el mapa Esta vez Y ya Esta vez Y ya no me hace nada Esto no se destruye Vale Acá hay otro Ahí está Vean No Ya esta vez Ni siquiera Me van a tocar Vean Ahí hay otros dos A ver Voy a cambiar Ahora A la escopeta A ver Que tal Es la escopeta Oh Perdón Perdón Amiguita No Hay otros Vamos Acá Esta Vamos Bien Mejor cambiar La otra Es que la escopeta Tiene que ser Desde cerca Y como que Casi no me gusta Así Mutacola Y que Mutacola Igual Mutacola Vamos a ver Aquí que hay Bueno Ay Cuidado Cuidado Muere 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 Perfecto Arma mejorada Bien Interactuar Objetivo cumplido Llega hasta el ascensor Vale Pues Vámonos Voy a seguir La flechita Ven Aquí está Luego Luego El ascensor Es por aquí Y después Por aquí Ah no Por aquí ¿Qué tal Te gusta Este juego? Se ve Increíble ¿No? A mí me gustaron Mucho Los gráficos Y es otro Modo De juego A lo que Siempre He jugado Es muy bonito Bueno Nivel ¿Qué? Nivel 3 Completado Piso 3 De 10 Completado Vale Vamos a intentar Cumplir Unos Unos Pisos Más Ya tenemos El arma Mejorada A 4 Vale Programa De la misión Encuentra Y elimina A la abominación Perfecto Vamos Pues Vamos Si se preguntan Donde veo A los monstruos En la parte De arriba A la derecha Ahí está el mapa Vean El triangulito azul Como me muevo Y los puntitos Rojos Son los enemigos Vamos a ver Que hay por aquí Happy Worker Bad worker Vale Acá hay otros Primero vamos a darle a este Bueno estos Acá hay otro Bien Acá hay otro más Bien Este ya es el Ascensor Para que me vaya ¿Verdad? Pero también No me puedo ir Vamos a seguir La flechita Este medio Vale Vamos a destruir Esa computadora Es igual Esto igual Out of order Órale pues Acá hay otro aguas Bien Una mesa De ping pong Oh Alguien quiere jugar Acá viene otro ¿A dónde vas? Vale Acá hay otros dos Antes quiero ver ¿Qué hay aquí? Oh Radioactividad Me gusta mucho Como se ve esto Verde Bien Esta podría quedar Como portada Me gusta Bueno Ahora sigamos con estos Aquí están los buenos Los fuertes Off Vamos Vamos Me ha bajado Mucho Cambio la otra Mejor Esta No Esta Uf Estoy a nada Me bajo Muchísimo Vale Vamos Ahora Si Al Al ascensor Me parece que está Por aquí Si Todo derecho Aquí está Bien Piso 4 Si no me equivoco Piso 4 Completado Bien Vamos a hacer Uno más Perfecto Channel Work Vale Programa de la misión Encuentra un terminal De trabajo Y descarga el registro Vale Vale A ver Donde está el mapa Acá hay uno Luego Luego Cuidado Eso es Acá hay otro Bien Bien Perfecto Acá hay otros Dos Tres Cuatro Vamos Oh Si me bajo Un poco Acá hay otro Oh Ese escupe fuego Ahí hay otro Acá hay otro más Bien Perfecto Vamos a ver Aquí que hay Está muy oscuro Por aquí Oh Ahí hay otro Vale Me pregunto si dan puntos Por destruir las computadoras No creo Acá hay otro Acá hay varios No sé Acá hay varios Bien Oh Me dio Me dio Vale Vamos Acá hay uno Un otocho Llega hasta el ascensor Vale Perfecto Hemos cumplido con la misión Ahora solamente Tenemos que llegar al ascensor Y matar a los que falten A ver si no sale uno Tocho por ahí Por aquí Trash Acá hay dos Cuidado Venga Cuidado Venga Venga ya Acá hay otro Eso es Pues Me parece que hemos llegado Muy bien Eso sí lo puedo quitar Vámonos Cinco de diez Vale Vale Vamos a hacer uno más No Vale Programa de la misión Encuentra y elimina A la abominación Vamos En marcha A buscar la abominación Acá y luego Ahí está Vamos Eso es Acá hay otros dos Acá hay otro enfrente Vamos a ver Bien Este igual me gusta Para portada A ver Vamos a este lado No, no, no Aquí nos manda Lechita Entonces vamos Primero por aquí Vamos Vamos Bien Acá hay otros dos Si me Hice un poco de daño No sé si fue este O el otro A ver Aquí que hay Si aquí hay más Bien Poder disponible Oh Arma mejorada Vamos a mejorarla Bien Ya está a nivel cinco A nivel cinco esta arma Vale Que hay uno tocho O que tengo que hacer acá Se me hace que sí es uno A ver Si es uno tocho Bien Oh Estoy vaciando mi arma Ah Se está sobrecalentando mi arma Vale Arma mejorada Bien Nivel seis Vale Ahora sí Vamos a la salida Vamos al elevador Por aquí Por aquí Acá hay unos Vamos a matar estos Que no queden vivos Vamos Oh Listo Bien Otra mesa de ping pong Se ve que aquí Les gusta jugar mucho ping pong Y pues también Tienen estas bebidas Aquí ya no hay nada Vámonos Esta igual la ocuparía para Para La portada Me gusta Cómo se ve Vale No hay más animales Acá hay más No hay más animales Acá hay más Quiero matar estos antes No puede ser Me han matado Reiniciar piso Creo que le podía dar Volver a aparecer Bueno Vamos a hacerlo más rápido Bien Bien Vamos Primero por aquí Muere Vamos Vamos Ese es el que ahorita puedo Te sobrecalento mi arma Bien Aquí está el tocho Vamos Cambio de arma Ahí está Se me olvidó que Ese Explotaba Vale Aquí ya no hay nada más Vámonos Voy a cambiar Este arma Acá hay unos Poder disponible Otro poquito Y me da Hay otro No No Si esto Vale Ahora si Vamos a matar A esos que me mataron Por aquí Vale Hay otro No Si hay otros dos Nada más por aquí No Radioactividad Venga Otras dos Aquí Vale Bien Bueno Aquí simplemente Vine por Monedas Vale Ahora si Vámonos Por aquí Por aquí Vámonos Piso 6 Completado Bueno amigos Díganme Que tal Les gustó Este juego A mi Me parece un juego Increíble Y como ven No tiene Ningún anuncio Los gráficos Yo les pondría Un 10 Y está Súper Súper bien La verdad Y vean Aquí puedes Escoger Otros Otros personajes Vean Este está Muy Muy Bueno Pero bueno Tendré que juntar Más monedas Para poder comprar Estos Este ya la puedo Comprar Creo Pero bueno Amigos Díganme Si les ha gustado Pónganmelo En los comentarios Espero que les sigan Gustando Los videos De octubre De terror Si quieren Que juegue Algún video Algún juego Perdón Un juego terrorífico Algún juego De terror Pues pónganmelo En los comentarios Para que lo pruebe Y lo traiga Al canal Vale amigos Yo soy La Barba ASMR Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente Video Adiós